Buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 4.647 del 1 de noviembre del 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Sueña grande con Billonario y su acumulado 3.650 millones. ¿Qué esperas para cumplir sus sueños? Cambia tu vida jugando Billonario. Y el número ganador es el 2-0-0-7. Repito, el número ganador es el 20-0-7. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!